¿Es importante o no declarar al Metegol como deporte provincial? ¿Es un deporte? ¿Es un juego? Se hace molinete, no se hace molinete. Yo no puedo hacerlo sin el molinete. Viste que también estaba en tapa esto de... Sin molinete, dice Josefina. Bueno, decía que... Bueno, eso fue un poco una chicana que se le buscó al proyecto porque tiene que ver con que en el segundo artículo de la iniciativa ella dice que se debe seguir determinada reglamentación y en esa reglamentación no está permitido el molinete. No es que Josefina haya dicho no quiero molinete. Pero digo, esta es una postilla aparte, una chicana que se le buscó a esta propuesta que como decíamos para algunos ha sido valiosa y para otros no tanto. Vamos a ir por aquellos para quienes ha sido valiosa la propuesta. Dale, ¿querés que los presentemos? Mira, yo voy con el primero y vos vas con el segundo. Yo voy con Sergio Páez, director técnico de la selección argentina de Metegol adaptado para personas en silla de ruedas y también es presidente de la asociación Mendocina de Fútbol Mesa. Y también está Mauricio Cantaniejo de la selección argentina de Metegol adaptado para personas en silla de ruedas. Muchas gracias a los dos por estar con nosotras. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias por invitarnos. Agradecido siempre a Canal 7 que, bueno, nos ayuda a visibilizar lo que nosotros hacemos, en lo que trabajamos. Sí, realmente fue así como ustedes dicen. Fue un título medio tendencioso, fue raro. Nosotros apoyamos a la diputada porque ella nos dio la oportunidad de poder presentar nuestro deporte para que pueda ser reconocido. En realidad nosotros, desde nuestra asociación, formamos jugadores en un primer espacio como jugadores amateur y después los volvemos profesionales si ellos quieren acceder a ese tipo de entrenamiento que es mucho más riguroso, con un montón de reglas que se juegan a nivel mundial. Pueden ver en YouTube los videos que hay de los mundiales que organiza la Federación Internacional de Fútbol de Mesa. Que hay 66 países que compiten en esta federación. Argentina está dentro de esos 66 países a través de la Asociación Argentina de Jugadores de Metegol que en este momento la preside el señor Roberto Brunetto. Y bueno, nosotros a través de ellos participamos en lo que es el seleccionado argentino formándolo acá en Mendoza. Ellos nos dieron la posibilidad. Bueno, Sergio, ¿te parece si le paso la pelotita de Metegol un segundo a Mauricio para que nos cuente su historia y por qué él está acá acompañándonos? Por favor. ¿Cómo estás, Mauri? Bienvenido. Gracias. Gracias por recibirnos, bueno, darnos este espacio. Yo sé que es muy valioso. Para nosotros más, porque yo, bueno, voy a hablar como una persona que tiene una discapacidad y me encontré con este proyecto maravilloso de la Liga Mendozina. De repente que yo fui como la gran mayoría piensa que esto es un juego, un entretenimiento. Empezó a ser una pasión y fuimos mucho más allá al punto de que del interés de hacerlo más profesional. Descubrimos con la Liga que habían seleccionado y torneos mundiales con la categoría de discapacidad. Y, bueno, con la Liga se empezaron a hacer esos vínculos con estas Ligas de Europea y, bueno, de Centroamérica. Nos empezamos a capacitar y empezamos a formar el seleccionado. Bueno, fue nombrado con suerte que el seleccionado argentino va a ser formado acá de la Liga Mendozina. Más que todo por el proyecto y el interés que hubo de parte de la Liga a involucrar la categoría con discapacidad. De repente no lo conocíamos y descubrimos un mundo muy, muy grande, muy importante, que es este deporte. Por eso, bueno, está la palabra de declarar los deportes porque en otra parte del mundo se le denomina así. Acá en el consciente de la gente se imagina que él mete gol. Ojo, yo también lo puedo haber pensado en un momento relacionado al pelotero o al boliche o a lugares que no son muy vinculados al deporte. Yo me considero una persona con la mentalidad deportiva. Me gusta competir, me gusta avanzar. Descubrí esta oportunidad, este deporte hermoso y, bueno, me involucré y acá estamos. Estamos a full aprendiendo, tratando junto a Sergio de armar el seleccionado argentino para poder representarnos el día de mañana. Y, bueno, es un proyecto muy lindo, un deporte muy sano, muy accesible. La pregunta que nos hacemos todos. Sí. ¿En qué les cambiaría a ustedes que sea declarado deporte provincial? Bueno, ahí, Sergio, el experto. Bueno, en primer lugar, es un reconocimiento que merecemos porque estamos a la altura de ser declarado deporte como cualquier otro deporte. Tenemos las condiciones, tenemos los fundamentos para poderlo ser. No tengo, ¿por qué no? Somos un deporte realmente. Nosotros podemos juntarnos con cualquier persona, muchos políticos de la provincia de Mendoza y de todo el país. Cuando fueron y vieron lo que era el deporte, que no era solamente jugar por jugar, sino que lleva un entrenamiento específico. El reglamento es muy amplio. Los metegoles son diferentes a lo que nosotros solíamos ver en el bar o en el kiosco. Son metegoles profesionales de marcas europeas. Hay algunos que se fabrican acá en la Argentina, como es en el caso de Big Fug, que antes se llamaba Cotorro. Y ahora hay un metegol que está entrando de nuevo al mercado, se llama Franco. Son metegoles profesionales de costos mucho más económicos que los que se vienen trayendo desde afuera. Son muy caros. Sergio, pero ¿redondaría en algún beneficio? ¿Les permitiría acceder a otro tipo de competencias, acceder a algo en particular, más allá del reconocimiento que es lícito que ustedes quieran tenerlo? Yo creo que nos daría la impronta de ser deportistas. Nos daría la oportunidad de decir, tenemos que, por ejemplo, este fin de semana se jugó la Copa América en Chile. Argentina presentó la selección con 11 jugadores. Entonces, salimos terceros a nivel América. Los chicos que van y juegan tienen que pedir permiso en su trabajo y tienen que verse descontados los días, pagarse los gastos ellos. Todo lo pagan ellos, los jugadores lo pagan. No le provocamos un gasto al Estado. Pero los días de trabajo los pierden porque no le podemos certificar nosotros que han hecho un deporte. Bien. Y han ido a representar a Argentina, han ido a representar nuestra patria con fondos propios, sin pena y sin gloria porque nadie se entera. Hicieron un trabajo genial desde el director técnico Sebastián Llama, convocando a cinco personas, cinco más de la provincia de Buenos Aires y cinco mendocinos. No es histórico, nunca habían convocado para la selección argentina a gente del interior y esta vez pudo ser a través de los mendocinos, que fueron cinco mendocinos, a representarnos a Chile. Bien, entonces te invito a estos últimos minutitos que quedan, bueno, ahí más o menos lo que quería saber Mari, también contestándole a estas personas que opinan que esto que está presentando la diputada no tiene mucho sentido. Ahora, esas personas que desconocen un poquito esto que estabas mencionando, que tienen entrenamiento, que tienen un reglamento, contanos un poquito del Meteor para el que solamente lo tiene incorporado como algo de juego, viste, molesteamos con esto del molinete, pero bueno, tiene su base. ¿Cómo es eso? Bueno, hay una reglamentación que la da la Federación Internacional de Fútbol de Mesa, es una federación que tiene 66 países encriptos, jugándolo casi todos los países de Europa. Europa en casi todos sus países está declarado deporte, en Estados Unidos también está declarado deporte. Nosotros sabemos que en Sudamérica siempre vamos un poco más atrasados con este tema, porque primero nosotros descubrimos el Meteor 60 años después de que se creó, y se popularizó mucho acá como juego, pero a nivel deportivo hay una reglamentación, hay un entrenamiento, se tiene que entrenar muchas horas para llegar a un nivel muy alto deportivo como cualquier deporte, y sobre todo implementar en la mesa todo lo que es la reglamentación. Es muy difícil jugar, se juega con tiempo, hay un árbitro, la mesa debe tener hasta un cierto movimiento, no puedes golpear la mesa, tenés tiempo para jugar, 15 segundos desde la barra del centro, para definir 20 segundos, podés pedir tiempo muerto de un minuto por cada set. Es muy largo de explicar, es una reglamentación que yo presenté con 28 hojas, que fueron traducidas al castellano, y con esa misma reglamentación hemos podido incorporarnos a todo lo que es el deporte mundial de fútbol de mesa. Nosotros como institución, nosotros no estamos asociados a la ITCF, nosotros pertenecemos a una asociación, y a su vez jugamos para la ITCF con la Asociación Argentina de Jugadores de Metegol, que ellos sí están asociados a la ITCF, entonces nos invitan y nosotros somos parte ahí de la ITCF. ¿Qué es la ITCF? La ITCF, yo soy muy malo hablando en inglés, perdónenme, chicas. ¿Es una federación internacional? Claro, es la Federación Internacional de Fútbol de Mesa. Ah, perfecto. No, era para que del otro lado la gente supiera. En Argentina, ¿es deporte? ¿Está declarado como deporte el Metegol? No, no está declarado como deporte. También se está peleando para que en Argentina sea declarado deporte. Los chicos, bueno, en Buenos Aires que están también ellos peleando para que esto sea declarado deporte. Hay un mundo detrás que nadie conoce. Se juegan campeonatos, la Copa América, se juega la Eurocopa, se juega mundiales, donde van 6.000 personas a participar. Evidentemente tiene todo su mundo el Metegol. Y me gustaría antes de terminar que Mauricio nos diga para él en qué cambiaría si el Metegol se considera un deporte provincial. Porque me imagino, Mauri, que con tu historia, el Metegol capaz que llegó a suplir cosas que habías perdido por el tema de tu discapacidad. Sí, exactamente. Bueno, para mí se me abrió un mundo que desconocía, como la gran mayoría. Y lo que me involucró y me hizo participar más profesionalmente con el Metegol fue exactamente esto, que era algo profesional, era como un deporte. Yo practiqué básquet y para competir en una liga hay que entrenar cierta cantidad de horas, como decía Sergio, cuidarse en las comidas, y tener todo un reglamento para lograr ser competitivo. En el Metegol yo entré como una diversión y descubrí que tiene las mismas condiciones que el básquet, pero en otro nivel, es de mesa, un juego de mesa. La única diferencia que acá no tenemos ningún riesgo de lesión, más allá que uno tenga una discapacidad, siempre tratamos de cuidar nuestros brazos o lo que nos permite movilizarnos día a día. En el Metegol no tenemos ningún tipo de riesgo y lo tomé como un alternativo, post pandemia también y durante la pandemia. Y bueno, descubrí este deporte que es maravilloso y es como dice Sergio, hay toda una reglamentación, mucha hora de entrenamiento, de concentración, se arma en equipo, también se puede jugar en equipo, se puede jugar individual. Y bueno, eso me hizo que me apasionara y bueno, y me rodeé también de todo el mundo. Juego con gente que juega de pie, convencional, cualquier tipo de persona. Bueno, es muy social el deporte este, porque te permite que vaya cualquier tipo de persona, no solamente que sean discapacitadas, sino de cualquier condición. Y bueno, y eso me hizo quererlo y involucrarme en esto y apoyar el proyecto y bueno, que se considere deporte es importantísimo, porque deja de ser esto que está pasando ahora. Quizás nosotros ahora está la polémica, pero bueno, somos los que tenemos que dar el primer punto a pie para que esto se tome en serio, como es realmente en muchas partes del mundo. Así que ese sería el beneficio de este logro. Muy bien, excelente. Sergio, Mauricio. Perdón, quería decir dos cosas, perdónenme, sé que el tiempo es tirano, Natale. Pero dos cosas. Primero, que en febrero viene la selección italiana de fútbol de mesa adaptado a competir contra nosotros, el primer compromiso internacional que tenemos con los chicos como selección. Es histórico, nunca en América vino un seleccionado europeo a jugar contra un seleccionado sudamericano. Somos los primeros, los recibimos en el mes de febrero, tenemos nuestro primer compromiso internacional. Y por otro lado, que hay un mundo que no se ve, la International Tablet Soccer Federation, la Federación Internacional, nombró a Roberto Brunetto para que llevara un proyecto que se llama 100 metegoles para las escuelas. Ellos en Buenos Aires están llevándole un metegol por escuela a las escuelas que están a lo mejor en peores condiciones económicas o que están en un lugar donde tiene problemática social. Ellos llevan un metegol a cada escuela y bueno, ellos después van a proveer profesores que les van a enseñar a jugar a los chicos no como de bar, no como amateur, sino como profesionales. Están profesionalizando 100 metegoles en 100 escuelas, imagínense en todos los chicos que podemos llegar a formar como jugadores profesionales, que seguramente nos van a traer mucha alegría. Acá en Mendoza seguramente vamos a estar también atentos a ese proyecto porque es muy bueno y bueno, quiero felicitar a Roberto Brunetto. Gracias, gracias por venir a los dos y gracias por estar en este desde la redacción.